El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Consiste en un músculo que bombea constantemente para impulsar la sangre logrando que llegue a todas las células del organismo. El sistema circulatorio conecta todas las células del cuerpo, llevando oxígeno, nutrientes, agua y eliminando los desechos que ellas producen. La sangre es el medio de transporte que se encarga de distribuir los nutrientes y oxígeno a todos los órganos y de recolectar los elementos de desecho que serán eliminados. Los seres humanos adultos tienen aproximadamente 5 litros de sangre en su cuerpo. El corazón se encuentra ubicado dentro del pecho entre los dos pulmones. Está protegido en el centro de la caja torácica detrás del esternón. La caja torácica es la parte del cuerpo humano formada por los huesos del tórax. Se compone de 12 vértebras, 12 pares de costillas y el esternón. La caja torácica tiene la función de proteger principalmente a los pulmones y al corazón. Para analizar al corazón, se lo divide en dos mitades, una derecha y otra izquierda, separadas por un tabique muscular. Estas dos partes no se comunican entre sí. La mitad derecha del corazón es la que recibe la sangre pobre en oxígeno, mientras que la mitad izquierda posee la sangre oxigenada. El corazón está conformado por cuatro cavidades, las cuales se denominan aurículas y ventrículos. Las aurículas y los ventrículos se encuentran separados por tabiques comunicados por medio de válvulas. Las partes importantes son las aurículas, los ventrículos y las válvulas. El corazón consta de cuatro cámaras o cavidades, dos de las cuales están situadas encima de las otras dos. Las cámaras superiores se conocen como las aurículas y las cámaras inferiores como los ventrículos. Resumiendo, el corazón consta de las siguientes partes, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Ambas aurículas y ventrículos están separados por tabiques, denominados tabique interauricular y tabique interventricular. Cada aurícula se comunica con el ventrículo de su mismo lado por lo que llamamos válvulas.